Bueno, muchas gracias a todos por quedarse hasta la última sesión de hoy, la sesión de clausura. Para mí es la mejor, pero no es porque esté yo, sino porque está Adrián. Y bueno, obviamente también porque es en conjunto con nuestro colaborador Universidad de las Espérides. Si no lo conocen, ¿qué están esperando? O sea, tienen que conocer esta universidad, es una universidad liberal, online, que nos basamos siempre en que la persona crezca. No la típica universidad de que vas, te sientas, el profesor te explica. No, 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 tú entiendes aquí y te desarrollas como persona para, de verdad, con un conocimiento digno. Pero bueno, aquí, hoy, a mi, bueno, a mi mano derecha, izquierda. La dislexia está ahora ya, perdón, ya. Bueno, Adrián Rubio es el director del grado de Derecho y profesor de Derecho Administrativo y Teoría del Derecho en la Universidad de las Espérides. También es profesor asociado en EA University. Adrián es un abogado español especializado en Derecho Administrativo y en Asuntos Públicos Internacionales. Y también asesora jurídicamente a sectores industriales y tecnológicos en Bruselas. Su investigación se ocupa de Derecho Administrativo, Constitucional y Comparado, en particular temas del Estado de Derecho, Transparencia y Rendición de Cuentas. Adrián fue becario también en Fulbright. ¿Fulbright? Sí. Y está afiliado a varios centros de investigación en Estados Unidos, donde participa a menudo en mesas redondas multidisciplinarias. La ponencia en este momento va a ser un poquito diferente a lo que han sido las demás ponencias. En las demás han sido presentaciones de un solo libro. Aquí vamos a estar conversando con él y aprovechándonos un poco de su grandiosa inteligencia para que nos comente y nos diga de libros que pueden ser, bueno, que son de Derecho, pero que tienen mucho que ver con las ideas de la libertad. Lo cual, ahí va mi primera pregunta, y esto va a ser un formato diferente también porque es un poquito de entrevista. Y es, claro, normalmente no es tan habitual encontrar un abogado especializado en Derecho Administrativo en una feria del libro, porque por lo general se entiende que Derecho es un tema muy pesado, o la gente no compra un Derecho de, qué sé yo, Derecho Mercantil en la librería para leérselo como algo tranquilo. Entonces, claro, ¿tú crees que esto es algo contradictorio, una contradicción, no encontrar alguien con tu perfil, por ejemplo, en una feria del libro? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Como ella ha dicho, por el motivo por el que estamos aquí, no solo es para celebrar la libertad y juntarnos y conocernos entre nosotros, también para dar visibilidad a nuestra casa intelectual, nuestra comunidad educativa, la Universidad de las Esperioles. Yo soy un mensajero más, junto a Paola, nada más. Y con respecto a la pregunta, es pertinente, me parece que la pregunta es pertinente. ¿Qué papel tiene el Derecho en la defensa de la libertad? Y es verdad que inicialmente podría parecer que es antitética la relación entre Derecho y Libertad. El Derecho lo solemos asociar con normas, con rigidez, con coerción, y tendrá de eso. Sin embargo, la libertad la tendemos a visualizarla de manera más espontánea, no calculada. Entonces, tenemos ya un problema inicial de legitimar la voz del Derecho en un ámbito como el nuestro de la libertad. Con respecto, uno de los puntos quizá más difíciles de entender es qué hará hablando un administrativista, es decir, una persona que se dedica al Derecho Público. Como decías, Derecho Mercantil, fíjate, si una persona se dedica al Derecho Mercantil, sí les veo más cercanos ya a la defensa de los intereses individuales de la persona, de la creación de las empresas, de la autonomía de la voluntad. En mi caso, tengo una doble crisis de legitimidad, si quieres. La primera como jurista y la segunda como IUS publicista, como persona que me dedico al Derecho Público, porque en realidad yo a lo que me dedico es a desengranar cómo funciona el Estado y la administración pública. Y claro, eso no es que nos genere urticaria a los liberales, in se et per se, es decir, necesariamente, pero no es nuestro posicionamiento ideal para maximizar la libertad. Entonces, entiendo que resuelvo esta crisis de legitimidad del administrativista, del jurista administrativista, hablando de libertad y formando parte de la comunidad de la libertad, porque en realidad lo que yo intento hacer es conocer el lenguaje propio de la administración pública para defender ahí al David frente al Goliath. El Estado y la administración pública cuentan con unas prerrogativas jurídicas que le facultan a tomar decisiones en virtud del interés general. Autodefinido, definido por sí mismo. Entramos en el círculo vicioso del derecho público. Es el Estado y su herramienta administrativa, la administración pública, quien determina lo que el interés general es en cada situación. ¿Es el interés general, es en virtud del interés general, por ejemplo, expropiar un territorio? ¿Quién lo determina? ¿Quién determina el interés general? Lo va a determinar la administración con su propia tutela administrativa, es decir, tienen la capacidad jurídica de iniciar un proceso expropiatorio. Igualmente, tenemos el recuerdo del COVID bastante vivo, ¿no? Tomaron decisiones en virtud del interés general o de la preservación de la salud pública, entendida y definida como un cálculo, como una gestión del riesgo que, siendo el riesgo una noción necesariamente individual, se apropia de toda esa agregación de intereses individuales y de valoraciones individuales de la noción del riesgo y con esa legitimidad plus que tiene, en virtud de ser la que cuenta con la potestad administrativa, determina lo que la salud pública requiere. Entonces, me parece que es fundamental que también en ámbitos en los que quizá la voz liberal sea, es, lo confirmo, muy minoritaria, me parece fundamental que demos la batalla también ahí y que conozcamos las herramientas que tienen las personas que podrán vulnerar los derechos individuales de las personas. Entonces, ¿soy un infiltrado? Sí, pero al mismo tiempo creo que tengo respuestas adecuadas para justificar mi presencia ahí. No quiere decir que por ser IUS publicista tenga un trato favorable hacia la administración, que en cierto modo, y tu pregunta es muy pertinente, sí que es lo más común, cuando trabajas con la administración pública, directamente con la administración pública, pues tienes un sesgo pro-administración. En mi caso, mi sesgo es pro-administrado, porque entiendo que la jerarquía está clara, entonces entiendo que hay una desigualdad que en el derecho privado no habría. En el derecho privado se caracteriza por la igualdad de las partes, en el derecho público ya está este desequilibrio, ya las normas serán de carácter coercitivo, obligatorio, no podremos, lo que tanto nos gusta a los liberales clásicos, el opting out, no podemos escaparnos de ese régimen jurídico. Por tanto, entiendo tu pregunta, legítima, pero sí, yo creo que tenemos que estar también en sitios en los que quizás no sea lo más esperable encontrar liberales. Y esto implica que los liberales no somos patrimonio de los economistas, y entiendo que la mayoría de la audiencia es economista. Me parece que también en otras profesiones, sobre todo en aquellas profesiones liberales, que por algo se llaman liberales, porque las ejercemos con autonomía, como la abogacía, es fundamental tener voces también liberales. Muchas veces se ve el derecho como si te estuvieran hablando chino. O sea, para una persona que no es jurista, muchos libros, muchos textos cuestan mucho más. Y aquí te quería preguntar, ¿qué tres libros recomendarías para alguien que es jurista, que tiene que leer sí o sí, y una persona que no es jurista, una persona que quiere conocer esa unión de cómo el derecho influye en sus libertades, o cómo el derecho influye en todo su día a día, pero que sea un poco más entendido, digamos, para alguien que no ha estudiado la carrera? Tienes esas opciones. Tres para juristas, y tres para no juristas. Vale, pues gracias por la pregunta. Esta pregunta sí que ya venía un poco previa, yo ya sabía que iba a hablar un poco de algunas lecturas clave. Entonces, bueno, me vais a permitir que os dé un poco el sabor de algunas de las lecturas, para que sepáis si os llaman la atención, si os gusta el lenguaje, la forma de expresión. Entonces, ¿cuál es mi punto de partida? Voy a empezar con la audiencia más amplia, con lo general, es decir, con el no jurista. ¿Somos alguien de aquí es jurista? Bueno, tenemos un jurista en formación, otro jurista en formación, pero nadie se dedica al mundo del derecho de manera profesional. Vale, pues vamos a empezar todos con las lecturas en las que encontraremos una invitación a reflexionar. Y algunas de ellas irán en contra de nuestras intuiciones liberales, es decir, irán en contra de las ideas de la libertad. Entonces vamos a empezar, como me gusta a mí siempre, back to basics, con los griegos. Yo siempre voy a los griegos. Entonces yo creo que cuando estaba pensando de quién hablar entre los griegos para hablar de derecho, y pensé en Platón. Platón ya sabéis que no suele ser muy apreciado en nuestros entornos, por muchas cuestiones, pero creo que tiene un diálogo de los primeros, de los diálogos de juventud, el Critón, muy cortito, muy cortito, y creo que merece la pena reflexionar sobre ello, porque nos invita a pensar y nos presenta cómo Sócrates argumenta por qué prefiere morir obedeciendo la ley que incumplir la ley y salvarse. Y es un diálogo, es un diálogo entre dos personas. Voy a leeros un poco del texto del Critón, del final, para desengrasar un poco, bueno, en primer lugar, para empezar a leer un poco y para tener, pues, la sensibilidad platónica que tiene valor añadido también. Dice al final Sócrates, digo lo siguiente, o más bien pregunto, las cosas que alguien ha convenido con otro que son justas, ¿se han de hacer o se han de burlar? Ahora traducimos esto al mundo contemporáneo. ¿Qué es esto de que las cosas que alguien ha convenido? ¿Cómo llamamos eso hoy? Ley, norma, derecho. Nosotros creamos derecho con ámbito de generalidad. No creamos un derecho, no llamamos derecho las normas específicas entre yo y mis circunstancias, por decirlo así. Yo no me escribo un contrato conmigo mismo. Yo no creo un código de relaciones personales conmigo mismo, no. Mi vida personal es un mundo, pero mi vida social está regida por un código, por normas de derecho. Entonces, eso es algo que ha convenido con otro, sí. En sistemas democráticos, nosotros asumimos que mi voz individual cuenta. Eso se presume. No es una pretensión muy fuerte, porque mi voz contará muy poco. Y tenemos a muchos liberales y a muchos libertarios también hablando de que el voto en sí mismo no cuenta nada. El mito del votante... No, me lo sé en inglés, no me salen las... ¿El votante racional? Sí. El votante racional de Ryan Kaplan y muchas otras posturas de nuestro, de nuestra comunidad intelectual, que dirán, tu voz en la determinación de lo que es ley no cuenta. Pues bien, esa es la pregunta que se hace Sócrates. Y dice Critón, responde, se han de hacer. Por tanto, lo que es norma que nos damos entre nosotros, y lo llamamos norma, se ha de hacer. Sócrates continúa. Reflexión a partir de esto. Si salimos de aquí, es decir, si escapamos, ya estaba condenado Sócrates, si salimos de aquí nosotros sin haber persuadido a la ciudad, hacemos daño a alguien, y precisamente a quien menos se debe o no. Y permaneceremos fieles a las cosas que reconocimos que eran justas o no. Ya está, en realidad, aquí descifrando una conexión, al menos diría yo, que tiene aspectos de necesaria entre derecho y justicia. Es decir, aquí podríamos hacer una interrogante y podríamos decir, ¿existen normas pactadas, pero que sin embargo sean injustas? Ese tercer excluso no lo citan aquí. Hay una especie de identidad entre derecho y justicia. Entonces, esa sería una especie de inicial crítica que podríamos ya hacer. Dice Crito, no puedo, Sócrates, responder a lo que me preguntas, como siempre, porque ya sabéis que los diálogos platónicos son una especie de esperar a que Sócrates hable. Considéralo del modo siguiente. Si a nosotros, que tenemos la intención de escapar de aquí, o como sea conveniente nombrar a esto, llegaran las leyes y el Estado, y colocándoles delante, nos preguntaran, dime Sócrates, ¿qué tienes proyectado hacer? ¿No es cierto que con esta acción que intentas, proyectas destruirnos a nosotros las leyes y a toda la ciudad en lo que de ti depende? Fíjate como nos está enfrentando a nosotros contra la ley, está reificando, cosificando la ley, y la ley te enfrenta y te dice, yo, ley, que soy la voluntad de todos en la que tú también participaste, ¿no me estás traicionando si me incumples? Es decir, te lo está haciendo un poco, hoy lo llamaríamos chantaje emocional, porque además lo personifica en la idea de la ley, las leyes hablan. ¿Te parece a ti posible que pueda aún existir, sin arruinarse, una ciudad en la que los juicios que se producen no tienen ningún poder, sino que son destruidos por particulares y resultan nulos? Es un poco, ¿no estaríamos deslegitimando todo el sistema que nos hemos dado si lo que hacemos en realidad es incumplir las normas que no nos gustan o que nos suponen algún coste personal? ¿Qué responderemos, Critón, ante estas preguntas y otras de otra naturaleza? Muchas razones podría dar cualquiera, especialmente un orador, en favor de esta ley que nosotros intentamos destruir, que establece que los juicios sentenciados tengan plena autoridad. ¿Acaso les diremos la ciudad nos ha tratado injustamente y no ha realizado el juicio correctamente? ¿Le diremos esto o qué? Esto por Zeus. Como siempre, Critón dejándonos, termino, ¿eh? ¿Y qué diríamos si las leyes dijeran Sócrates, ¿es esto lo que convinimos tú y nosotras? ¿O más bien convinimos permanecer fieles? Fieles, fijaos, el lenguaje íntimo, íntimo del alma, del compromiso personal. La fidelidad no es algo que pueda, que pueda colectivizarse o agregarse. Tú te comprometes con las leyes de la polis, es lo que nos está diciendo. ¿Convinimos permanecer fieles en las decisiones judiciales que la ciudad determinase? Si nos extrañásemos de sus palabras, quizás dijeran, Sócrates, no te extrañes de nuestras palabras y responde, tú que tan acostumbrado estás a servirte de preguntas, vamos a ver, ¿qué acusación tienes contra nosotras, las leyes, y contra la ciudad para intentar destruirnos? En primer lugar, fijaos ahora, no te dimos nosotras la vida, punto de partida, la polis, recordad, esto es muy griego, antes del individuo está la polis, antes del individuo está la casa, antes de la casa está la polis. Dí, ¿tienes algo que reprochar a las leyes que se refieren al matrimonio? Por medio de nosotras, desposó tu padre a tu madre y te engendró. La idea de que el matrimonio como institución legal, no tengo nada que reprocharles, diría yo, y a las que se refieren a la crianza de los hijos, terminó, ¿también has sido educado? ¿Acaso no disponían bien aquellas de nosotras establecidas para ello, recomendando a tu padre que te educase en la música y en la gimnasia? Y hasta aquí Platón también con su idea de educación. Me parece que sí, salto un párrafo, termino con esto. Dice Sócrates, quizá incluso, dijeran las leyes, examina además Sócrates, si es verdad esto que decimos, que no es justo que trates de hacernos lo que ahora intentas. Nosotras te hemos engendrado, criado y educado. Pensad, lo que está diciendo aquí en términos contemporáneos es, debemos la educación a que existe educación pública. Claro, pensad, saltar los siglos y verlo ahora desde la perspectiva contemporánea da un poco de, a mí me da urticaria, pero bueno. Y te hemos hecho partícipes de todos los bienes que hemos podido, a ti y a todos los demás ciudadanos. Y a pesar de esto, chantaje emocional otra vez, declaramos públicamente que cualquiera teniense que lo desee, después de que haya, de que haya alcanzado la ciudadanía y haya conocido los asuntos públicos y a nosotras las leyes, si no les satisfacemos, ahora ya viene algo que nos va a gustar, puede libremente coger sus cosas y marcharse a donde quiera. Opting out. Es lo que nosotros, en economía y en cualquier, en cualquier ámbito, en el que estemos buscando espacios de libertad, llamaríamos opting out. ¿No te gusta? Vote with your feet. Vota con tus pies. Fuera. Vete. Pero si estás dentro, ¿qué se deriva de la permanencia? ¿Se deriva una obligación moral a respetar el derecho, aunque injusto? Sócrates lo que nos está diciendo es, la noción de justicia va más allá del contenido mismo, el mero contenido de las normas. Es justo en sí mismo o la obediencia a la ley, por ser ley. El respeto a la ley es en sí mismo valioso. Eso es lo que nos está diciendo. Termino, ¿eh? Para aquel de vosotros que se quede sabiendo de qué manera nosotras hacemos justicia y administramos la ciudad en los demás aspectos, afirmamos que este, de hecho, está de acuerdo con nosotras, en hacer lo que nosotras ordenamos. Y decimos, si no obedece, que es tres veces culpable. Tres. Uno, porque no nos obedece a nosotras, que somos sus progenitoras. Esta genealogía de la polis previa al individuo. Le debemos la vida, es lo que nos está diciendo. Claro, hoy por hoy que el punto de partida, estado moderno, estado moderno no, edad moderna, es el individuo, claro, nos suena, nos chirría, no es nuestro punto de partida. Dos, porque le hemos criado, es el que nos ha dado la educación pública, nos ha formado en música, en gimnasia. Y tres, porque habiendo estado de acuerdo con nosotras en obedecernos, ni nos obedece, ni nos persuade, si no hacemos bien alguna cosa, a pesar de que nosotras, proponemos hacer lo que ordenamos, y no lo imponemos por la fuerza, sino que permitimos una opción entre dos, persuadirnos u obedecernos, y no cumple ninguna de las dos el que no obedece. Entonces nos ha dicho, nos dice Platón, si no te gusta una ley, te puedes ir, pero si sigues con nosotros, obedeces la ley, porque a la ley le debes una lealtad, no solo genealógica, de que te creó la polis, eres ciudadano de la polis, eres ateniense en virtud de la ley, y en segundo lugar, te has beneficiado de lo positivo, de las normas que sí que te gustaban. Entonces ahora no tienes legitimidad para decir, yo esta ley, esta sentencia no la cumplo. claro, encontrar, pues, resquicios de libertad, en esta lectura, es difícil, pero es un ejercicio bueno, sobre todo lo que os invito, primera lectura que recomiendo por tanto, el Critón de Platón, es un texto muy corto, serán diez páginas, es que es muy poquito, y esta es una buena iniciación, si la leéis, pausado, tenéis que ir despacio, esta es una lectura de reflexión, de tomar apuntes, de pensar, y sobre todo, de intentar salir de los griegos, y leerlo desde el prisma contemporáneo, eso es un ejercicio muy interesante, y poco a poco estaréis ya reflexionando, sobre la naturaleza misma de la ley, del derecho, de la norma, y de la obediencia a las mismas, entonces ya estaríamos, poco, cercanos a lo que hacemos en primero de derecho, y tenemos aquí además personas que ya han superado primero de derecho, por lo tanto, saben de qué va este tipo de discusiones, perfecto, segundo texto que recomendaría, Eichmann en Jerusalén, no es un texto jurídico, es Hannah Arendt, es un texto por tanto contemporáneo, creo que a alguien le gusta por allá, y es un texto que no te deja indiferente, y no te deja indiferente, porque te plantea ante la tesitura de decir, lo contrario de lo que Platón dice, para Platón, incumplir la ley, supone siempre una injusticia en sí misma, y lo que nos dice Hannah Arendt, con el caso de Adolf Eichmann, es, cumplir la ley, la obediencia a la ley injusta, es una injusticia, y nos pone el ejemplo, del alemán, que era un ingeniero, que con su trabajo diario, era un ingeniero, un empleado público, de Alemania, organizaba los trenes, que acababan en el campo de concentración, ¿era él el que determinaba, quién vivía y quién moría? No, ¿era él un cooperador necesario, de la muerte, y del exterminio de los judíos, y de otros, y de otras personas? Sí, pero la respuesta, y este fue el punto, que le llamó la atención, a Hannah Arendt, judía, exiliada, que fue a Jerusalén, a ver el juicio, a presenciarlo, se dio cuenta, de que el hombre, no era un monstruo, era un hombre, que se despertaba, todos los días, con la buena voluntad, de cumplir con su deber, de ser un buen empleado, y entonces ahí, lo que estamos viendo, es que a veces, nos encontraremos, con la lucha interna, de que tenemos normas, de un orden de normatividad, que llamaríamos, ético-moral, interno, personal, íntimo, frente a otras fuentes, de normatividad, externas, heterónomas, que vienen de fuera, que sería la ley, y ahora os haría una pregunta yo, bueno, esto no es una clase, pero ya atiendo yo, ya, todos tenemos nuestras, pero, si estuviéramos en una clase, os haría una pregunta, de que comparáramos, qué tipo de noción tenemos, del deber, de la obediencia, al derecho, en Platón, y en Hannah Arendt, os voy a leer algo de Hannah Arendt, para que veáis que es otro tipo de lenguaje, ella lo llama esto, la banalidad del mal, la banalidad del mal, es encontrarse a una persona, que piensas que es un demonio, porque ha cometido, o gracias a esa persona, han sucedido cosas terribles, lo llama banal, el mal, porque no es un monstruo, es una persona normal, que con su silencio, con su, diríamos algunos, con su diligencia en el trabajo, ha tolerado, ha permitido, atrocidades, la pregunta que nos podríamos hacer, es si en realidad Hannah Arendt, está esperando que seamos todos héroes, y a veces, todos en el mundo liberal, nos hemos sentido así, hay entornos, en los que estamos, en los que somos muy minoritarios, y a veces tenemos que pensar, tengo que dar yo la cara, y decir, mira, no voy a enemistar yo con todos, voy a crear esta especie de, auto-ostracismo, no voy a poner yo la etiqueta, no voy a poner yo la etiqueta, aquí, aquí, esto me hace amigo, pero en otros sitios, en la universidad, es que lo sabemos todos, la academia, los medios de comunicación, incluso entornos sociales determinados, los sindicatos, si tendemos, y digo cosas que en las que todos estamos, algunos de nosotros, institucionalmente, no son lo más proclive, al discurso de la libertad, hasta qué punto tenemos nosotros, que comprometer nuestro bienestar personal, y el de nuestras familias, este es un tema también, que se ve en Eichmann, Eichmann habla, de que él tiene que seguir trabajando, porque tiene que dar de comer a su familia, para que veáis que esto tiene ecos también, de experiencias que tenemos muchos de nosotros, os digo algo, os leo algo, que ella dice, cuando habla de la banalidad del mal, de aquí, de ahí que el problema radicara, no tanto en dormir su conciencia, la de Eichmann, como en eliminar la piedad, meramente instintiva, que todo hombre normal experimenta, ante el espectáculo del sufrimiento físico, el truco utilizado por Himmler, consistía en invertir, la dirección de estos instintos, o sea, en dirigirlos hacia el propio sujeto activo, por eso los asesinos, en vez de decir, qué horrible es esto que estoy haciendo, decían, qué horribles espectáculos, tengo que contemplar, en mi cumplimiento de mi deber, cuán dura es mi misión, es decir, son conscientes, de que el deber, de su trabajo, el deber de cumplir con la norma, de, en vez de robar, y participar o colaborar con el mal, prefiero tener una vida, jurídicamente ordenada, conforme a la legalidad vigente, pues, no pensar en las consecuencias, de seguir la ley, de obedecer la ley, es a lo que Hanaren llamaría, la banalidad del mal, a simplemente operar, como una persona más, en el sistema que ya nos viene dado, tenemos un sistema dado, nosotros somos piezas, engranadas, que funcionan bien, pero ahí pasa algo, pasa algo que igual no es intuitivo, leo algo más de ella, ausencia de pensamiento, que es lo que, lo que ya achacaba, a Eichmann, no quiere decir estupidez, puede encontrarse en personas muy inteligentes, y no proviene de un mal corazón, probablemente, sea a la inversa, que la maldad, puede ser causada, por la ausencia de pensamiento, todo lo que hay que hacer, es no iniciar nunca, este diálogo silencioso, y solitario, que llamamos pensar, lo que no tenemos que hacer, esta oración, como está escrita en alemán, traduce un poco mal, porque es no, no, entonces se ve la doble negativa, lo que hay que hacer, para caer en la banalidad del mal, es, no iniciar, este diálogo silencioso, y solitario, que llamamos pensar, es decir, decidir que yo opero, conforme a la legalidad, y ya está, no involucrarme personalmente, que luego me va a hacer daño, y puede que luego no pueda dormir, por las noches, no regresar nunca a casa, y someter las cosas a examen, esto no es una cuestión, de maldad o de bondad, así como tampoco se trata, de una cuestión, de inteligencia o de estupidez, a quien desconoce, la relación del yo y mi mismo, en la que examino, lo que digo y lo que hago, no le preocupará, en absoluto, contradecirse a sí mismo, y esto significa, que nunca será capaz, de dar cuenta, de lo que dice o hace, o no querrá hacerlo, ni le preocupará, cometer ningún delito, puesto que para estar seguro, de que será olvidado, en el momento siguiente, porque os invito a leer, Eichmann en Jerusalén, porque os va a enfrentar, al dilema de, muchas veces, nos vemos, en la tesitura, de tener que hacer algo, por obligación, que es muy contrario, a nuestro mundo, axiológico, a lo que valoramos, a lo que creemos justo, tendremos conflictos, de fuentes de normatividad, eso ya más, de una manera más estructural, se diría así, la moral, nos pide algo, la ley, nos pide otra, ¿qué hacemos? ¿Qué haría el liberal, si tenemos un conflicto, de órdenes normativos? Si la moral íntima, la conciencia, que ella llama mucho, la conciencia, pero luego los fenomenólogos, como Amaya, sabrá, lo cambian todo, y lo perturban, un poco los conceptos, ¿qué haría un liberal? ¿Cuál sería la respuesta liberal aquí? Aunque vayas a la cárcel, es decir, tenemos que sacrificarnos, al estilo socrático, vale, perfecto, pues es que, perfecto, el escenario ahora de Eichmann, es el completamente opuesto, es, por obediencia a la ley, estás cometiendo un mal moral, es el inverso. Y eso justo es lo que bautizamos como la banalidad del... Hay varias posturas con respecto a la diferenciación conceptual, pero, sí, entiendo a dónde vas, ¿alguien más? Sí. Exacto. Y entonces, ¿qué puentes podríamos crear desde una perspectiva liberal? ¿Qué herramienta jurídica podríamos diseñar para permitir que la obediencia a la ley no sea impuesta en tal medida en la que vaya en contra de tus valores morales? ¿Qué has dicho tú? Sí, perfecto, la respuesta es la objeción de conciencia, que es la rama del derecho que estudiábamos en derecho eclesiástico del Estado, en esta idea de vamos a garantizar que el derecho tiene opting out mecanismos, estos mecanismos para escaparse de la obligatoriedad del derecho y tú puedas vivir y dormir con tu conciencia tranquila. Entonces, ¿qué es? Claro, pero en un Estado totalitario como un asismo no es posible. No. O sea, yo emigré de Venezuela porque no estaba dispuesta a hacer cosas que van a encontrar difíciles. Y eso te ha costado... ...todo lo que pude por cambiarla. Cuando vi que la lucha me iba a llevar a sacrificar a mi familia, a mis padres, dije, bueno, no puedo seguir aquí porque una cosa es que yo vaya presa y otra cosa es que valen presa mis padres por los ideales que yo defiendo. Exacto. Y eso viene... Exacto, pues fíjate, entonces, en la salida del autoritarismo, si queremos hacerlo de manera gradual, quizá uno de los primeros pasos sería introducir medidas como, por ejemplo, las objeciones de conciencia, los espacios de libre pensamiento, claro, ya vemos que el sistema no es proclive a ello en absoluto. Pero no tenemos tampoco que ir a máximos, no tenemos que pensar en un sistema ideal en el que todo funciona perfectamente, no, es un gradiente. Entonces, una herramienta útil en favor de la libertad este es el mensaje por el que recomiendo leer esto, es que las herramientas de opt-in-out que nos permitan que la desobediencia al derecho sea legítima, que es lo que denominamos la objeción de conciencia, son herramientas útiles en la causa de la libertad. de alguien más quería compartir algo. Bueno, la objeción de conciencia es un ejemplo que un médico no quiere realizar algo. Sí, eso es la objeción de conciencia. Y no lo hace. Pero bueno, tiene muchos matices y tiene muchas condiciones. La objeción de conciencia no nos va a hacer que la conciencia que la conciencia no nos va a hacer que la conciencia contra la ley. ¿y no te permite? No, no, la cuestión de la objeción de conciencia no te permite desobedecer algunas normas. Por tanto, en realidad, sigue siendo poder, sigue siendo imperio de la ley, sigue siendo imperio del Estado, quien determina en qué condiciones y cuándo se permite que tú pienses libremente. Por tanto, sí. Es decir, es un parche. Para los que somos maximalistas en la defensa de la libertad, es un parche. Pero, como tú dices, si hay que ir paso a paso, este sería un paso al menos en la buena dirección. No nos va a solucionar nada, pero en algunos casos concretos en los que sí se permite o se tolera desde la perspectiva estatal la divergencia de posiciones, el disenso, pues una herramienta jurídica con la que contamos es la objeción de conciencia. Pero muy bien, es decir, es selectiva. El Estado sigue determinando cuándo y en qué circunstancias puedes tener una objeción de conciencia. En servicios militares, en abortos, en algunas cuestiones muy concretas determinadas por quién. Por el poder del Estado. Por tanto, sí, está camuflado, pero es mejor o menos malo que la alternativa en la que ni siquiera existe la posibilidad legal de desobedecer una norma injusta. Pero, ¿entonces, ¿tuvo a la injusta desobedecer la ley si tú crees que es una ley injusta? En el mundo, bueno, esta es la invitación. La invitación que os hago es, os estoy mostrando distintas respuestas a esa pregunta. ¿Cómo? Si quieres pagar muchas multas, puedes ver esto, de vez en, multas, hay multas por todos lados. O sea, por ejemplo, aquí en España hay una ley que se llama la importancia. Uno le puede decir, guardia civil, no me gusta cómo hacer su trabajo, buenas cosas. Sí. Multas, no puedes, no estás fijado. Quieren no pagar impuestos, ya sé, mi disidente, lo hago por el asentamiento, por lo pequeño, y que no me gusta cómo hacer las cosas, no quiero pagar impuestos. La desobediencia civil es un tema también que divide, en cierto modo, algunos liberales que son más maximalistas y otros que son menos maximalistas. Yo pienso que con la ley pasa como con el mercado. Es decir, el Estado hace una serie de regulaciones pero luego en realidad se tiene una cosa muy diferente de lo que en el Estado significa. Una cosa son las que están ahí como son escritas y otra como acaban sucediendo a la ley de la calle. Hay ley que son como manifestamente absurdas que son imposibles de cumplir. En esta situación se establece una situación táctica en la cual todo el mundo lo han cumplido y la policía está en esta forma. O sea, por ejemplo, un ejemplo muy bobo, yo una vez conocí el presidente de la policía y las mismas cámaras que también han tenido problemas y la ley dice que nadie puede mirar esas cámaras que no sea la policía porque realmente se pueden ver pero no se pueden ver si aparece alguien. Entonces, si aparece otra persona si no puedo verla. Claro. No, pero a lo que te estás refiriendo es al concepto de validez de la norma. La norma puede existir y claro, la cuestión ético-política que tenemos que pensar es... es una norma cápita real. Sí. Por ahora te vas a ir a rolinísimo que no te vayas un vero que no se lo hacen porque digamos tú sabes cuándo y cómo puedes hacerlo. Uno, por ejemplo, tendrías una visita o una visita es un vero pero en una calle donde hay 10.000 personas las chicas se lo quitan porque saben que la posibilidad de que les pillen es una. Entonces, mi postura es si estás en una situación en la que digamos por cómo se implementan las leyes que a tomar eso es mucho más lógico que las leyes tal vez como están escritas estás en una situación en la que tienes sentido en firma de uno que sea inconveniente para ti lo haces pero por ejemplo el gobierno es totalitario y está mandando cumplidos a Auschwitz igual es lo que queda cumplido y hacer digamos como un cumplidos o cuando no viene paz de polis. Ah, ¿no es demostrado? ¿Adrío? ¿Sí? ¿Te parece bien? O sea, a ver, aquí hay tres preguntas, ¿no? Aquí tienes que llamar. Bueno, si quieres comienzar la pregunta. Sí. Yo solo iba a preguntar si he entendido bien si es un poco una rama del derecho tipo de juicios de Nuremberg. ¿Hasta qué punto has sido malvado y te mereces una condena a muerte y en el fondo tú simplemente estabas ejecutando orden? Pero es que es que es el mismo es el mismo campo. Cuando estudiamos Eichmann es el mismo campo de los juicios de Nuremberg. Es el mismo entorno estamos en el mismo entorno de en qué momento podemos enjuiciar a un individuo que ha cumplido la ley pero que sus actos exceden de lo que la moral social como llamarías tú lo que llamarías tú moral y no ética yo no lo llamaría así yo lo llamaría moral social la moral social pues no es decir impide la idea de esto no puede ser no puede ser entonces vale pero lo que me interesa de tu postura por cierto que quería dar eco hacer eco a lo que dijiste es esa realidad sociológica de la ley la ley en el papel es una cosa y su práctica es distinta un sistema bueno sería en el que la ley en el papel pues refleja la realidad social y la norma por tanto es válida vale vale claro porque vale pues te recomiendo ahora que estamos en la feria del libro te recomiendo es que si tuviera un bolígrafo pero Jewelling que es un sociólogo del derecho americano ¿cuál? es que es un lío doble L E W E doble L Y N es un poco raro ¿esto es pizarra? sí ¿seguro? ¿seguro? ven lo pruebo busca cualquier paper de él sobre análisis sociológico del derecho él dijo sí sí al menos sí toma Adrián bueno es que igual lo escribí bueno ahora lo pongo mayúscula sí me interesa mucho este tema y igual que mi compañera señal obviamente entiendo muy bien lo que significa la diferencia de que por ejemplo salvar a tu familia porque tienes que trabajar y cumplir y alimentarlo y ser un maquinista o el control de las vías pero considero que precisamente esa banalización del mal o eso de que efectivamente nosotros tenemos que manejarnos en un ámbito sobre cuál es el límite de la desobediencia o hasta qué punto se puede enfrentar al totalitarismo aquí aquí si yo soy máxima en este sentido a mí no me parece tolerable en ningún sentido ni siquiera para salvar a tu familia porque y aquí hay que dejarlo claro no hay posibilidades en un régimen autoritario no hay esa posibilidad y yo lo entiendo precisamente en España efectivamente eso no se entiende muy bien porque efectivamente ya se vive en una sociedad mucho más libre pero por lo menos en mi caso yo que mantenga mi situación en anonimato o a mi familia en anonimato sea real o no no los va a salvar así es así y también me parece que se hace mucha caricatura con el tema del mal cuando se habla sobre que bueno esta persona estaba poniendo la ley o esta persona estaba intentando salvar a su familia o esta persona estaba intentando cuidarse él pero como consecuencia de ese cuidado se ejecuta una acción como lo que vemos en campos de concentración o un régimen totalitario que va a la guerra no me parece justificable ¿por qué? porque precisamente es que así surge el mal los regímenes autoritarios no es que es un señor que la encarnación del anticristo que llega al poder y decide efectivamente llevar al mundo a la guerra no, no, no es precisamente para o salvar a la familia o sus intereses personales o salvar a la patria o a la nación no me parece efectivamente es una misión personal precisamente nosotros no podemos ver la acción individual que como tal de bueno voy a alimentar a mi familia tenemos que ver que todas las acciones tienen una serie de consecuencias y esas consecuencias son la muerte de millones de personas y aquí yo no estoy haciendo la imagen famosa de las vías de tren casualmente de que mata no, no, no estamos hablando de que siempre va a haber la opción siempre de agarrar y decir mira lo que estoy haciendo está mal y hay mil maquinistas más en Alemania o en Rusia o lo que sea yo efectivamente puedo agarrar e incluso irme entonces de tu posicionamiento de tu posicionamiento se deriva que los liberales tenemos que ser héroes y mártires ¿verdad? no, no y que vaya por ahí si me habrán escuchado decir estas cosas pero a ver si que digo estas cosas yo no estoy diciendo eso a lo que me refiero es que una cosa es ser un héroe que efectivamente eso ya lo puede hacer cualquiera no creo que existan héroes a lo que me refiero es que hay una diferencia entre mira yo no puedo ser héroe yo no puedo en el caso mío no puedo derribar una dictadura yo solo pero tampoco voy a ser parte de la misma yo no voy a ir y vivir en Venezuela y para vivir bien vivir en colaboración con el régimen y lavarles el dinero o decir que es una democracia plena como mucha gente hace o incluso empresas españolas hacen esta es la diferencia obviamente yo no estoy invitando a nadie a ser héroes pero una cosa es ser héroe y otra cosa es literalmente colaborar con el régimen pero es que no encuentras un tercio es decir ¿quién decide eso? porque al fin y al cabo alguien podría argumentar que él estaba subiendo las organizaciones de un régimen democrático no no a ver eso es importante dejarlo claro no 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 toca la elección elegir si tú quieres trabajar de manifesta ahí o no o sea quiero decir y tampoco quiero que la democracia sirva como una forma de editar y tampoco que no las elecciones porque el instituto lo han visto a votar es como en Venezuela evitaron que 8 millones de personas votaran eso significa que sea una democracia pero tú entenderías tú entenderías que una persona comprometida con la libertad y contraria a un régimen acepte como mártir entre comillas tolerar el mal para defender a su bien más inmediato que es su familia ¿qué es tolerar el mal? formar parte de lo que te va a dar de comer lo que te va a dar un trabajo no entonces o héroes o villanos no 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 hay tercio excluso como digo este héroes no es ir temporal o ser villano no es agarrar y oprimir el botón de las cámaras de acá es simplemente literalmente no hacer nada o sea va a parecer muy inmiso cuando dice que si el estado no hace nada la economía se absorbe el lunes efectivamente no hacer nada ¿y qué pasa si ese estado respondiendo a tu pregunta te quita los pasaportes? claro pues entonces no puedes tienes que ser o héroe o villano vulnerando la ley claro pero eso es ser un héroe ¿no? arriesgarte a que te pillen te metan en una cárcel ser un héroe es engañar las actas de unas votaciones por ejemplo pero eso es ser un héroe esos son los héroes para mí sí porque yo no ¿y tú qué eres? no, yo huí volviendo a lo de Sócrates yo huí yo hué o sea yo entiendo perfectamente que efectivamente es una visión personal a ver pero la pregunta es ¿habrá personas como tú que no puedan dormir por la noche? sí sí la frase con la que Hannah Arendt resume este libro para pasar al siguiente es el problema con el juicio de este hombre no es la valoridad del mal o no sé qué o no sé cuánto es cómo este hombre muestra que es incapaz de pensar y de autonocir a Jerusalén donde se está exponiendo ese mal que él ha hecho él no se justifica la ideología no se justifica naturalmente nada sino que a pesar de que le están pidiendo aunque sea un perdón no es capaz ni de hacer esto ni de la única diferencia es que él pasó con algo todas esas solicitudes esto es otro vídeo con el libro de Hannah Arendt muchas gracias y era para terminar el debate simplemente estudiando cuál era el contexto en el que estábamos hablando de la ley con Hannah Arendt y poder pasar al siguiente gracias gracias pero he iniciado estos que nos provocan por tanto no juristas lean cosas relacionadas con el derecho porque ya veo que tenéis intuiciones fuertes y pasiones no solo intuiciones sino pasiones y vivencias en algunos casos por tanto estos son libros buenos para iniciarnos no juristas exacto héroes tercer libro y último para no juristas que me vayan a la mente totalmente distinto ya se acaba lo polémico esto ya es muy descriptivo está en inglés se llama The Law Market y nos habla de la necesidad de sustituir algunas regulaciones top down por sistemas y por contratos bottom up y nos dice es buena la fragmentación jurídica es buena entonces argumenta en favor de la fragmentación jurídica que pasa que tenemos muchos retos actuales que van en contra de la fragmentación y que lo que quieren es la singularización es decir se premia más la unicidad de voces frente a la pluralidad de voces y en el derecho también entonces este libro está muy bien este ya está muy acercado a nuestras tesis pro libertad porque argumentará pues precisamente eso que el derecho global el derecho internacional puede ser una amenaza a las posibilidades reales de opting out de cambiar de sistema jurídico y por tanto que la fragmentación jurídica es buena ese texto sigue siendo inicial porque no es específicamente o estrictamente jurídico pero puede ser bueno para argumentar también por ejemplo por qué preferimos principios tan naturales al liberalismo pues es la subsidiariedad porque preferimos toma de decisiones locales a toma de decisiones europeas o a toma de decisiones en la ONU entonces este libro está bien escrito es contemporáneo no es un clásico y por tanto lo leí hace poco y dije es buena idea porque va en contra de la tesis de cuantas más normas internacionales mejor y salimos a la calle y hay muchísimas personas que creen no, no esto es mejor que lo gestione Europa esto no yo no quiero gestionarlo que lo gestione la ONU vamos las Naciones Unidas yo no quiero entrar en esto porque luego si cada uno tenemos una voz no, no pero es que la voz liberal es precisamente tener voces distintas y luego poder elegir sí a ver O'Hara y Rickstein son dos profesoras este es reciente pero está bien porque te ponen esa tesitura de cuál es el valor de que exista fragmentación y hoy en día somos la minoría los que defendemos que la fragmentación la división si queréis la confrontación el disenso tiene algo bueno y para el liberal tiene mucho de bueno y en el campo jurídico también y ese es el argumento y luego ya tres libros que se me ocurrieron cuando me los preguntaste antes pero sí, termino estos no tengo textos para nada es este de aquí para ya para juristas que no tenemos ninguno pero bueno Justicia sin Estado esto ya suena muy a nosotros bueno, a los juristas y nos hablará también por ejemplo de las normas constitucionarias y de por qué pueden sustituir a las reglas que vienen impuestas por el Estado porque el Estado no tiene por qué ser el único legislador conecta muy bien con el tercer libro que acabo de recomendar de O'Hara porque nos dice igual es bueno que entidades pequeñas individuos con comunidades asociaciones se den a sí mismos normas es la idea del smart contracting también es decir voy a prever yo las circunstancias en vez de hacer una remisión general a la ley ya aprobada por el Congreso entonces el argumento liberal será es preferible que nos autodemos las normas que creemos un marco normativo y no necesariamente asumamos ya uno con sus herencias y con sus y como decías tú sus disfuncionalidades las cosas el salto entre el texto y la realidad que muchas veces es grotesco sí esa es la tensión inicial es la tensión inicial entre derecho y libertad la mayoría de los liberales clásicos y yo me incluyo entre estos bueno si no no sería jurista creemos que sí que el derecho bien construido y bien hecho de una manera pro libertad es en realidad da esa es la condición de posibilidad para un para un desarrollo propio de las libertades a veces es que tenemos que pensar cuando vayamos otra vez back to basics si tendríamos que pensar y plantearnos si la libertad en sí misma es un derecho natural como muchos de la tradición liberal clásica dicen claro para proteger exactamente para que nos proteja de las posibles vulneraciones que no todas podemos prever porque yo creo que tu idea va más por la idea de tenemos que realmente pre regularlo todo en caso de no pero entonces tendrás que generar unas normas que no serán en sí mismas de contenido pero sí de circunstancia en plan hay un conflicto lo resolvemos por mayoría de tres por ejemplo el arbitraje podemos tener un contrato muy sencillo y remitirnos a arbitraje y determinar las condiciones para el arbitraje eso sería un modelo muy liberal de hecho pero es verdad no tienes una previsión clara del outcome es decir del producto final pero sí del proceso y eso lo hace el derecho entonces voy sí pero algún tipo de norma tienes que tener porque cuando surge el conflicto tienes que tener cierta seguridad o predictibilidad no tiene necesariamente por qué ser del outcome insisto pero sí del procedimiento de cómo vamos a solucionar nos vamos a matar allí atrás y luego están los contratos individuales que además se hacen por blockchain y por tratos inteligentes donde se acuerda si eso pasa se ponen todas las condiciones y además se nombra a un juez privado en cual las partes pagan el dinero por adelantado para que en caso de que se necesite la intervención de un juez por blockchain ya le paga al juez su parte que ya se ha adelantado previamente y resuelve el conflicto y ese es un modelo liberal vamos de excelencia de excelencia si te parece Adrián las preguntas las podemos luego va a haber un social donde vamos hasta sí podemos seguir todo es para poder respetar las horas y las personas que se tengan que ir pues respetar el área de las personas terminó entonces con dos papers también para juristas por tanto si ya estáis si ya los clásicos os parecen ya que los controláis pues os invito a leer por supuesto a Hayek algo que nadie lee porque no se lee mucho sus lecciones del Cairo y os recomiendo las lecciones del Cairo que se tienen por título The Political Idea of the Rule of Law y esta noción de Estado de Derecho que está tan manida y tiene tanta vigencia contemporánea está enraizada también en la idea de libertad y de mercado por Hayek en estas lecciones es un librito que ya os digo nadie lee mucho yo lo tuve que leer en un Liberty Fund porque ni siquiera sabía de su existencia con eso os lo digo todo y por último un libro más enemigo en el sentido de más contrario a nuestra posición pero que también aprendemos del contrario insisto porque nos obliga nos somete a la carga de la prueba a la carga del argumento que sería de mis colegas en este caso uno de Harvard y uno de Chicago que son profesores de administrativo Law and Leviathan que está traducido en español recientemente los jueces frente al Leviathan y aquí intenta buscar una moralidad interna en el derecho que es lo que nosotros en Europa o en Europa no, en el sistema del civil law llamamos rule of law estado de derecho en Estados Unidos como son ajenos a la noción de rule of law tienen sus mecanismos de accountability es distinto pues en estos modelos alternativos al Reichstag al modelo de estado de derecho continental o al état de droit pues tienen estos modelos alternativos y en este libro intenta hacer el esfuerzo de utilizando a Fuller no sé si conocemos a Fuller otro filósofo del derecho importante de peso intentará legitimar la moralidad interna del derecho y en este preciso momento del derecho administrativo es decir del derecho creado por el poder ejecutivo claro alergia bueno alergia no bueno hagamos tabula rasa lo leemos y vamos a ver cómo nos encontramos pero nos vamos a encontrar con muchos problemas porque dota a la administración pública de unas facultades y unas competencias que a nosotros nos sonarán a excesivas y eso son mis recomendaciones sé que he empezado por temas provocativos pero como no sabía cuánta energía ibais a tener ya me voy ya sorprendido porque tenéis energía de la buena aquí se forman unos buenos debates sí sí bueno te quiero hacer una última pregunta como parte de la universidad de las esperides sé que la misión de la universidad de las esperides gira en torno a bueno de la libertad y de su impacto en el desarrollo de la sociedad y desde esta perspectiva ¿cómo podemos estudiar el derecho para construir una sociedad de personas libres y responsables? pues aquí me preguntas quizás más ya por la metodología ¿cómo creo yo que se tiene que aprender el derecho ¿no? para sí y también desde la perspectiva por ejemplo obviamente estudiando el derecho como tal como jurista pero volviendo un poco a sí como en general pues yo creo que la perspectiva es siempre la perspectiva del derecho comparado y los que me conocéis sabéis que lo digo siempre ¿pero por qué? porque es que como habíamos dicho antes el pluralismo de voces es condición necesaria para el liberalismo es decir la posibilidad de opting out la posibilidad de tener salidas caminos es necesaria entonces la perspectiva no sólo de asumir la territorialidad del estado-nación sino otras posibles territorialidades Liberland es un buen un buen reto a la idea del territorio determinado ¿no? es la idea el derecho está íntimamente ligado con la territorialidad y con la digamos el carácter técnico el carácter pseudo-formal como es un tema del que solemos hablar mucho pues intentemos mirar más allá intentemos no sólo ver cómo se puede hacer leer de las buenas prácticas sino también iniciarse en la reflexión profunda de los principios jurídicos no en cómo estén legislados sino en las relaciones deónticas que subyacen es decir que intentemos simplificar y simbolizar cualquier ley importante o regulación que tengamos con signos como vosotros habéis hecho es que ya lo habéis hecho vosotros esa capacidad de abstracción ya os es propia porque ya me lo habéis demostrado en esta pequeña sesión para muchas personas para mis alumnos normalmente no les es es algo en lo que les tenemos que entrenar pero esa capacidad de abstraerse de salirse del caso de la vivencia personal es decir de esto lo que le hice yo al pobre compañero que le metí mucha presión te metí mucha presión porque te puse en la tesitura de decir o villano la vida no es así no es tan simple pero lo importante es que estudiando derecho tengamos herramientas para comprometernos es decir para ser responsables de nuestros compromisos normativos si nosotros decimos que somos liberales porque creemos que la libertad es condición necesaria y previa para otros ingredientes de lo que llamaríamos justicia ¿qué se deriva de ello? ¿qué se deriva? es decir volvemos y acabo con esto acabo otra vez con Sócrates ¿es la libertad para nosotros una idea por la que merece la pena morir? depende y con eso creo que tenemos bastante para el social ¿no? con eso podemos seguir hablando gracias 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 aplausos 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 aplausos